Era la mala influencia de mi barrio, era el morro chiflado que quería sobresalir Y me cliqué en el barrio Santa Fe y me fui trineando así, aprendiendo en la calle a diario Unos frustrados me tiraban tierra, pero me sirvió de muy buena escuela Paseando una caguama por la calle, improvisando rimas y quemando un gallito entre diez Preocupando a mi madre con estrés Ángel, ¿qué vas a hacer? Siempre me lo decía mi padre La escuela casi nunca visitaba, las calles fueron las que me educaban Mi cuerpo se rayó, la tinta de mi barrio la cargó hasta el cuello Mi mamá, mi San Judas y un Cristo que se mira muy cerero Soy nominado estoy, el morro callejero tiene casa Mi gallón, mi sonrizón y una bola de cholos me acompaña Hay pa' que chequen la tinta que trae la pluma Y puro Guanajuato mi compa Ángel Quesada Échale mi compa Uciel y puro Sinaloa viejón Crecí en Santa Fe en la calle anduve de vago Respeto a quien me dio la mano para poder sobresalir No se me olvida cuanto batallé y seguí No me rendí con mis enemigos soy malo Bien aferrado, listo pa' dar guerra Seguiremos firmes aunque les duela Preocupada en la casa está mi madre Sigo chambeando porque a la pobreza no quiero volver Recordando viejos tiempos de ayer Tal vez fallé, lo sé Una disculpa pa' mis padres Recuerdo la esquina donde me juntaba Les di la mano y luego traicionaban Pero el tiempo pasó, la vida fue está caro Yo vengo de cero Soledad conmigo está Yo no pierdo amistades por dinero Sé bien a dónde voy Saludos a mis primos y mi raza Con un blot y un caguamol Y una bola de yolos me acompaña ¡Ahhh! Gracias por ver el video